Donald Trump sigue tratando de sacar rédito a su ficha policial. Lejos de avergonzarse, la ha convertido en merchandising para recaudar fondos. Quiere más donaciones para las primarias republicanas y su carrera a la Casa Blanca, mientras sus detractores saquen a la venta camisetas, gorras y tazas con Trump entre rejas. 34 dólares la camiseta, 25 dólares la taza. En sólo 24 horas Donald Trump ya saca partido de su foto policial. Camisetas, tazas y pegatinas con las que recauda fondos para financiar su carrera a la Casa Blanca. Es Trump. Él lo vende todo. ¿Por qué no una camiseta? Algunas tiendas han aprovechado la ocasión y ya comercializan todo tipo de artículos sobre la viral foto policial del expresidente. Algunas le muestran entre rejas con el mensaje encerradlo. La trabajadora de esta tienda cree que es algo icónico, una foto para la historia. Es gracioso, dice este cliente. En cuanto vi la foto, supe que las imprentas se iban a volver locas. Aunque hay diferentes opiniones. No voy a comprarla porque no quiero darle publicidad. A Biden también le han preguntado y entre risas ha dicho... Lo vio en televisión y que pensaste, le insisten. Un chico guapo. Además de Trump, ya están fichados los otros 18 colaboradores imputados por el presunto intento de alterar las elecciones de 2020. Todos están en libertad bajo fianza, excepto uno, Harrison Floyd, acusado de acosar a un trabajador electoral. Según la jueza, hay riesgo de que cometa otros delitos y de que huya de la justicia. El próximo lunes, fiscales y abogados se reunirán para decidir la fecha del juicio.